Gracias por estar en sintonía de VozTV, el canal del orgullo nicaragüense. El día de hoy me encuentro con Iván León, quien es representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, conocido por sus siglas en inglés FAO en Nicaragua. Les comento que recientemente la FAO ha lanzado una nueva estrategia centrada en los núcleos duros de pobreza y hambre alrededor de América Latina. Y hoy hablaremos acerca de justamente esta estrategia, de qué se trata y en qué consiste. Muchísimas gracias por habernos recibido el día de hoy, Iván. Y bueno, me gustaría que demos inicio por hablar sobre en qué consiste la estrategia de los 100 territorios. Bueno, yo creo que es importante para contextualizar un poco la estrategia decir que América Latina y el Caribe en los últimos 30 años ha avanzado de manera bastante significativa en términos de la reducción del hambre y la pobreza. Sin embargo, aún persisten diferencias muy importantes entre el ámbito urbano y el ámbito rural. Un poco la estrategia se enfoca en analizar estas diferencias y poder desarrollar una estrategia que propenda por trabajar en esos territorios rurales donde aún hay una persistencia muy importante en los niveles de la pobreza. Estamos hablando de que hay territorios en América Latina, de acuerdo a nuestros últimos estudios, donde el 48%, casi el 50% de la población vive aún en situación de pobreza. Y esto trae consigo niveles de desnutrición crónica que son inaceptables. La estrategia sin territorios libres de hambre y de pobreza lo que busca es justamente trabajar en esos territorios. Junto con la Cepal se hizo un estudio preliminar en 14 países, alcanzando cerca de 2.000 municipios en donde habitan 46 millones de personas y donde los niveles de necesidades básicas insatisfechas promedio superan el 80%. En estos territorios, entonces, se ha diseñado una estrategia que gravita en tres esferas fundamentales. La esfera Estado, la esfera Ciudadanía y la esfera Mercado. Lo que buscamos es fortalecer las capacidades del Estado en estos territorios, donde normalmente es muy precaria, fomentar la participación activa de la ciudadanía de estos territorios en el diseño de programas y la implementación de proyectos. Y lo tercero, lograr mecanismos para integrar estos territorios al mercado laboral. En ese sentido, Iván, también me gustaría consultar, ¿de qué manera se integra Nicaragua en este plan o en esta estrategia? Nicaragua ya está dentro de los 14 países que han sido, digamos, priorizados a través de este análisis preliminar. En el caso particular de Nicaragua se integraron 23 municipios. Esos municipios están principalmente ubicados en el Corredor Seco y en la región del Caribe Norte. En la primera fase de la estrategia a nivel regional se inicia con siete países, en los cuales no se incluye Nicaragua en esta primera fase, que básicamente inicia con este lanzamiento y que inició desde este año. Inicialmente lo que se busca es generar un consenso político de reconocimiento y visibilización de esos territorios. Luego vendría una fase dos, en la cual se iniciaría la implementación en los otros siete países, que incluía Nicaragua, donde lo primero que se hace es el planteamiento de un consenso con los actores, con el Estado, con el gobierno, para desarrollar una ruta de implementación. Los tres objetivos que busca de manera general la estrategia es, uno, visibilizar la necesidad de enfocar el trabajo en esos territorios, dos, desarrollar herramientas que sean de fácil aplicación, y tres, apoyar la implementación de esos programas. También mencionabas sobre el contexto de los países de América Latina, importante la situación de medio ambiente en los países de la región. Bueno, me gustaría consultar cuáles son los desafíos del cambio climático en temas de seguridad alimentaria, también tanto para Nicaragua como para la región de América Latina. Bueno, yo creo que es importante mencionar que el cambio climático ya no es más una amenaza, es una realidad. Y al reconocerlo como una realidad, debemos mitigar las consecuencias del cambio climático y adaptarnos a los efectos. Y eso es bien importante. Básicamente, todas las políticas públicas, programas, proyectos, deben reconocer que hoy estamos en el marco de un cambio climático que nos exige desarrollar políticas y programas. Yo creo que los desafíos para Nicaragua son varios, yo mencionaría cuatro, digamos que creo que son importantes. Lo primero, Nicaragua es un país agropecuario, es un país que produce, que exporta, pero que también importa alimentos. Una de las consecuencias del cambio climático está relacionada con el incremento de plagas, epidemias, enfermedades. Y esto es algo que desde el punto de vista, digamos, transfronterizo, cuando envías alimentos o cuando recibes alimentos o productos agropecuarios, pues tiene un marco regulatorio y de control. Yo creo que el país debe seguir en esa senda de fortalecimiento de su sistema nacional de control, vigilancia, fito y zoosanitaria, para poder garantizar que tanto los alimentos que ingresan vengan con condiciones sanitarias adecuadas, que no transfieran plagas ni enfermedades y que los productos nicaragüenses que se exportan también puedan cumplir con esos estándares. Lo segundo, en términos de adaptación, es claramente el tema de invertir, focalizar e implementar programas de adaptación específicamente al cambio climático. ¿Y qué es eso? Tecnologías de producción en los sistemas productivos básicos y principales del país, que permitan que estos sistemas productivos estén mejor y adaptados a las nuevas condiciones. Mitigación. En Nicaragua la mitigación básicamente está en el marco de la política de cambio climático y específicamente en los temas de reducción de la deforestación y de la degradación de los ecosistemas. Básicamente frenar la expansión de la frontera agrícola y reconvertir sistemas productivos para que no se sigan deforestando bosques, porque eso va a generar más emisiones de gases de efecto invernadero. Primero diría que es importante el tema de los sistemas de información climáticos, agroclimáticos e hidrometeorológicos. Es decir, la información científica y académica, climática, hídrica, es fundamental para la toma de decisiones de política pública. Yo creo que el país ha hecho un gran esfuerzo, pero aún queda un camino por recorrer para tener un sistema de información robusto y que permita la construcción de programas basados en evidencia. Yo creo que esos cuatro desafíos son importantes dentro de obviamente muchos más. Yo quiero agradecerle mucho Iván por haber compartido con nosotros y brindarnos parte de su tiempo para abordar este tema el día de hoy. A ustedes, cuenten con la FAO, las puertas siempre están abiertas y un compromiso muy grande para y por Nicaragua. Muchas gracias. Muchas gracias. De esta manera volvemos a Estudio. Continúe con más de la programación de VozTV, el canal del Orgullo Nicaragüense. ¡Gracias!